presentan a Alejandra Sigliano en Unirse, un espacio de reflexión y compromiso. Versátil, resistente, y completamente reciclable, el acero está presente en todo lo que nos rodea, desde las rejillas de heladeras y cocinas, hasta el carrito del supermercado donde hacemos las compras. A Cinder Grupo ArcelorMittal, más de setenta años, transformando la industria del acero. Las cataratas, el fin del mundo, los lagos, la cordillera, las empanadas, los vinos, el tango. Conocer a Argentina volando por LAN. Disfruta nuestros catorce destinos con el mejor servicio. LAN, el encanto de volar. Fundación Carrefour y Escolas, organización internacional creada por el Papa Francisco, se unen para trabajar por los chicos del país. Y vos, simplemente donando el redondeo de tu vuelto a Escolas, en cualquier Carrefour, también podés dar una mano. Fundación Carrefour, se compromete a igualar tu donación, y así juntos, ayudar mucho más. En Carrefour no solo podés dar tu vuelto, podés dar una mano. El futuro está en las manos de ustedes. Molinos Río de la Plata, lo mejor de nosotros. Bueno, estamos aquí en nuestro espacio Unirse de todas las semanas, y se viene, se viene la semana del voluntariado, se viene el Give and Gain dos mil dieciséis, algo, un evento ya tradicional en nuestro país, obviamente a nivel mundial, pero en nuestro país ya lleva unos años, lo organizan, están a la cabeza la gente de Fundación Compromiso y SEATS, y participan un montón de empresas, y tenemos muchas cosas para contarles. En el estudio estoy con Carolina Pesina, y ella es coordinadora de programas de Fundación Compromiso, y estoy con Lucerito Muñoz, de Responsabilidad Social de Cablevisión. ¿Cómo les va? Buenas tardes, gracias por estar acá. Buenas tardes, ¿cómo estás? Soy Cora Pesina. ¿Y qué dije yo? Carolina, pero. Cualquier cosa, bueno. Cora Pesina, vamos de nuevo. Carolina es mi prima. Bueno, no, pero no está la prima, está Cora Pesina, ella es coordinadora de programas de Fundación Compromiso, está aquí con nosotros, y ¿qué te parece, Cora, si le contamos a nuestros oyentes de qué hablamos cuando hablamos de Give and Gain? Bueno, muchas gracias por invitarnos. Por favor. El Give and Gain es una iniciativa que promueve el voluntariado corporativo a nivel mundial, y que es una iniciativa de Business in the Community, que se lleva adelante en la Argentina hace cuatro años. Este es el tercer año que Fundación Compromiso participa, y en este caso, este año, lo estamos haciendo en alianza con el SEATS, que es el Consejo Empresario Argentino para el Desarrollo Sustentable. Y lo que intentamos hacer es el acercamiento más fluido, más estable, más sostenible, entre las empresas y la comunidad, realizando actividades de voluntariado corporativo en distintos formatos. En algunos casos los ayudamos a planificarlas y ejecutarlas, y en otros casos hay muchas empresas que ya tienen una experiencia y una trayectoria en voluntariado corporativo, y entonces ellos se suman a reportar con nosotros a nivel mundial. Cora, ya tiene unos años, ya tiene una expertiz, digo, ¿cómo se va midiendo ese impacto? ¿Cuál es la diferencia de cuando empezó tímidamente el Guy Van Gain aquí en Argentina, unirlas, decir, bueno, esta va a ser la semana donde el voluntariado va a tener una, el voluntariado corporativo va a tener una visibilidad así importante. ¿Cómo fue evolucionando en estos años? Bueno, se nota, digamos, en la cantidad de empresas que se fueron sumando, en la cantidad de países que se sumaron a nivel mundial, y también se nota en la relevancia o la facilidad que tenemos nosotros para convocar a nuestros socios de empresas y organizaciones, y lo que sobre todo termina sucediendo es que si bien es una semana y se concentra la actividad de manera muy focal, la mayoría de las acciones terminan siendo sostenibles entre la empresa. Es como una presentación que luego continúa porque las empresas se entusiasman mucho y las organizaciones sociales abren sus puertas también para que el voluntariado continúe. Tal es el caso, digamos, de casi todas nuestras empresas patrocinadoras, que son Cablevisión, que hoy está representada por Lucerito y Metrogas, que también, el grupo Telecom, Petrobras Argentina y Securitas Argentina. Ellas son las patrocinadoras, pero hay muchas más empresas que participan. Hay muchas más empresas que, bueno, no sé si quieres que las nombremos ahora, pero bueno, y de las empresas que son patrocinadoras, también vemos que son patrocinadoras hace muchos años, o sea, nos acompañan a lo largo de todo el ciclo, ¿no? Es un momento donde nosotros lo que tratamos de hacer es darle mucha visibilidad, mucha comunicación, tratamos de tener una presencia, pero sobre todo lo que nos interesa es que después esa iniciativa continúe y que sea no algo de una sola vez, sino que realmente se puedan profundizar las acciones para lograr modificar en algo todos los problemas que las organizaciones sociales están tratando de resolver junto a las empresas. Sí, digo, y del otro lado, el lado de las ONG debe ser como algo, como una semana muy movilizante, ¿no? Porque, digo, reciben el apoyo de muchas empresas, o le dan visibilidad, dándole visibilidad al programa, automáticamente toma visibilidad la ONG con la que se trabaja. Exactamente, y por otro lado, digamos, el sector social en la Argentina tiene muchos aspectos vulnerables, y uno de esos aspectos vulnerables es la imposibilidad que tienen de llegar a determinados círculos, circuitos, uno de ellos el empresarial, porque es otro lenguaje, porque es otra lógica, porque es otra racionalidad, porque tienen distintas formas de acercarse, y entonces, de alguna manera, lo que también terminamos facilitando nosotros como intermediarios en principio, pero simplemente presentadores al final, es tratar de congeniar una acción que conjugue, digamos, los intereses de todas las partes, tanto de la empresa como de la organización social, y el nuestro, que es la visibilidad de los empleados, digamos, de los empleados haciendo algo en la comunidad, que, bueno, que es una oportunidad para nosotros única, pero se ve que tiene mucha repercusión. Sí, yo soy fan del voluntariado. Bueno, estamos, como anunciamos al principio, estamos con Lucerito Muñoz, ella es analista de responsabilidad social empresaria de Cablevisión. Lucerito, antes de focalizar en lo que va a ser la semana del voluntariado para ustedes, ¿qué es el voluntariado primero para Cablevisión? Nosotros estamos, estuvimos redefiniendo nuestra estrategia de voluntariado y corriéndonos un poco de esto de pequeñas acciones y cortitas en el tiempo para pasar a entender al voluntariado como participación ciudadana. Entendemos que hoy por hoy nuestros colaboradores son los que tienen el mayor potencial y tienen muchísimo para dar y están interviniendo en la sociedad para contribuir a, no sé, a terminar con un problema o, digamos, a todos estos problemas también que ahí tenemos en la sociedad. Entonces, lo tomamos como participación ciudadana corriéndonos del concepto más de solidaridad. Va más allá. Consideramos que va más allá, sí, claramente. Y estamos trabajando en eso, también pensando en las posibilidades de articular con organizaciones, extendiendo esto del largo plazo como uno de nuestros pilares y pensando también en acciones que sean estratégicas y en donde los colaboradores puedan poner el saber hacer al servicio de la comunidad, ¿no? Aportando desde todo su conocimiento y todas sus posibilidades a resolver una problemática que en general es esa problemática más cercana y nosotros solo como compañía solo articulamos, permitimos como manejar recursos y nada más, acá entendemos que el rol fundamental lo tiene el voluntario y queremos que toda la compañía también entienda eso, comprenda y se aparta. ¿Y cómo es la respuesta del voluntario? Porque más allá de los lineamientos, ¿no? El proceso del voluntariado va cambiando, va mutando, se va desarrollando también y es una tarea muy fuerte que tienen que hacer los referentes del voluntariado de la compañía para entender esto. Ha ido mutando, como decía, empleamos con pequeñas iniciativas y muy cortitas en el tiempo a pensar en programas de largo plazo que tienen que ver con esto de aportar valor, de agregar valor. Y se va generando como una linda red de voluntarios que llaman a sus compañeros para decirle, bueno, ¿a dónde podés agregar valor? O yo no tengo tanta información, vos podés ayudarnos a resolver esto. Así que se está como tejiendo una red muy interesante, sobre todo en esto de agregar valor y desde el saber hacer puesto al servicio. Bueno, y dijimos que íbamos a tener una integrante más en esta mesa. Tenemos por teléfono a Viviana Barilaya, jefa de sustentabilidad de Metrogas. ¿Cómo estás, Viviana? Hola, Alejandra, buenas tardes. ¿Cómo están? Acá estoy con Cora de Fundación Compromiso y estoy con Lucerito de Cablevisión, todas trabajando, todas preparándose para algo que comienza mañana. Y la pregunta para Lucerito y que se repite para vos es, ¿qué es el voluntariado para Metrogas en este caso? Bueno, para Metrogas el voluntariado es un programa muy importante dentro de la compañía. La verdad es que el año pasado relanzamos el voluntariado con el impulso y con la experiencia que tenía la compañía y sobre la base de una nueva estrategia de sustentabilidad basada en tres ejes que son el medio ambiente, la seguridad y la educación como ejes fundamentales. Y tratamos de que sea un eje que este programa atraviese todas las instancias de la compañía y consideramos que es un valor, o sea, un valor incalculable porque nos permite articular los intereses corporativos, los intereses de los empleados y las necesidades de la comunidad y hacerlo concluir en una acción positiva que creemos que es muy transformadora. Y la misma pregunta, lo que le pregunté a Lucerito, te pregunto a vos, ¿cómo reaccionan los voluntarios, no? Bueno, la verdad es que estamos, justo estamos a una semanita de comenzar, de realizar nuestra propia actividad dentro de lo que es el Give and Game y justo hoy tuvimos una reunión del equipo coordinador que forma parte de lo que es la estructura formal de funcionamiento de programas y la verdad que hay mucha receptividad a la propuesta, nosotros vamos a estar participando con una acción de construcción ecológica donde, bueno, como paso previo fuimos incluyendo a todos los voluntarios en la construcción de coladrillos y la verdad que el personal del Metrogas, los que integran Metrogas se involucran de una manera muy activa, ya sea a partir de ajustar los materiales, elaborar los ecoladrillos, o sea, se han involucrado incluso a la familia en este tipo de actividades porque, bueno, sienten que de alguna manera están aportando alguna acción concreta que se puede plasmar en un resultado que es positivo para un grupo de la comunidad. Ustedes van a estar armando los ecoladrillos en un aula-taller de herrería en la plaza de Barracas. La propuesta nuestra, o sea, que surgió a partir del intercambio y que hicimos con CEAT y con Fundación Compromiso y que vamos a desarrollar junto con Fundación Sacra, es la construcción de parte de un aula con esta tecnología a partir de coladrillos que va a ser un aula-taller para que puedan trabajar ahí gente de la Fundación que realiza talleres de herrería para jóvenes de la zona. Entonces, la verdad que es una acción que tiene un resultado concreto y que nosotros lo podemos ver y compartir, y justo es a pocas cuadras de la empresa, así que la verdad que integra también la cuestión territorial, digamos, dónde Metro García está ubicado y como impacto directo a la comunidad de referencia. Lucerito, bueno, ahora contanos qué va a ser Cablevisión en el marco de esta semana, más allá de todo el trabajo que se hace a diario con el voluntariado, ¿en qué focalizan en esta semana? Bueno, nosotros vamos a realizar una intervención en el Centro Cultural Borda, somos también vecinos ahí de Barracas, habíamos tenido una primera, un primer acercamiento en la donación de servicios a una parte del hospital, en esta oportunidad lo que vamos, en esta oportunidad lo que vamos a hacer es el mejoramiento de toda la red eléctrica y la conexión a internet del microcine, de la radio y de espacios de uso común. Y esto lo entendemos porque sabemos que el actor principal en nuestra compañía es el técnico, tenemos mucha gente que sabe, que sabe mucho y que es especialista y por eso decidimos acercarnos al Borda o al Centro Cultural del Borda para poder hacer esto, para poner en acción todos esos conocimientos que tenían nuestros técnicos. Así que es una iniciativa pensada para ellos, para los técnicos que están, los técnicos instaladores y va a ser sumamente enriquecedores, estuvieron trabajando, hicieron relevamientos, hay muchísimo por hacer, sabemos que hay una necesidad concreta de mejoramiento y entendemos también que esta iniciativa del Give and Gain es un punto a pie, nada más que inicial, en una relación de largo plazo con el Centro Cultural, pensando también en otras oportunidades de mejora y de continuar el trabajo. Cora, la pregunta es, ¿cómo está nuestro país con respecto a los Give and Gain del mundo? Porque nosotros, yo siempre digo que el argentino es solidario, es muy voluntario, es muy de involucrarse con el otro. ¿Marcamos la diferencia? ¿Se nota eso? Y es una pregunta complicada, es una pregunta complicada porque en realidad digamos que cada año va cambiando. Nosotros, digamos, podemos decir que en relación al Give and Gain, la Argentina, digamos, está muy bien posicionada. Bueno, pero hay otras actividades que no están dentro del Give and Gain y que también son de voluntariado corporativo, digamos, y entonces, digamos, para hablar en general, por ahí deberíamos como detenernos y hacer algún tipo de investigación más puntual. Sí. Lo que sí vemos... Sí, pero sí tenemos, digamos, a nivel mundial, ¿se sectoriza, se dice cuánto, qué países trabajan más o menos? ¿Se sabe eso o no? Hay algunos países en los que hay mucha más trayectoria, digamos. Sí. Esto, digamos, la responsabilidad social en nuestro país es, entre comillas, incipiente, no es algo de larga data. Y las empresas, en su mayoría, que tenían antes responsabilidad social, lo hacía porque sus casas matrices venían con esa dirección. La bajada, claro. Claro, las empresas van viendo la oportunidad de tener áreas de responsabilidad social y dentro de ellos el voluntariado corporativo de manera estratégica, de manera creciente, pero no hace tanto, digamos, y yo veo un gran futuro en ese sentido. Sí, de hecho, cuando empezó hace unos años fue tímido el comienzo aquí en Argentina y hoy por hoy hay más de 60 empresas, ¿no? En realidad, 64 empresas y organizaciones participan. Nosotros estamos, bueno, justo estamos sumando todos los días empresas, actualmente estamos trabajando con 28 empresas que se han sumado en distintas modalidades, ¿no? En las que, como fuimos mencionando antes, y tenemos apoyos institucionales que también le dan prestigio, como la Universidad de San Andrés, RAS y AMIA, bueno, etcétera. Un montón de... Y, por supuesto, todas las organizaciones sociales, que sin ellas no se podría hacer casi nada, que son las que, bueno, durante todo el año tienen el contacto con la comunidad y tienen, digamos, la experiencia del trabajo, la llegada a campo y que, en realidad, digamos, es lo que le está dando más valor a la acción, que es, digamos, nosotros hacemos una selección muy exhaustiva de las organizaciones con las que queremos trabajar, que son las que le dan prestigio a la actividad y que, digamos, entienden el lenguaje de la articulación y de la planificación. Claro, claro. Yo lo vi, lo vi progresar, digamos, y la verdad que hoy por hoy ya, digamos, no solo el nombre de Giban Gaines, sino la movida, por decirlo de alguna forma, que provoca. Viviana, ¿cómo fue para ustedes participar por primer año, acercarse a los organizadores y empezar a articular? Bueno, la verdad es que hay mucha expectativa, mucho interés. En realidad, como que confluimos en el espacio y en el tiempo. Nosotros tenemos estructurado un plan de trabajo anual que armamos de manera participativa con nuestros colaboradores y justo surgió la necesidad de identificar acciones que tengan que ver con estos intereses y también, como bien dice CORA, las organizaciones sociales nos ayudan a entender y a conocer más claramente cuáles son las necesidades reales de la comunidad y, bueno, el poder articular con estas organizaciones también nos abre la posibilidad de canalizar este interés y esta fuerza y energía que tienen nuestros colaboradores para colaborar con la comunidad, que la verdad que estamos como muy ansiosos, queremos... Sí, que llegue. Estamos, te digo, o sea, entre los ratos libres, en la casa, en otros espacios, involucrando amigos, todos, para llegar con los secos ladrillos la mayor cantidad posible, así que la verdad que muchas ganas de estar, de participar, y bueno, como también comentaba Lucerito, esto creemos que es el inicio de una relación también con Fundación Sacra, nosotros estamos viendo la posibilidad de que esta cuestión de los secos ladrillos quede también como un hábito que podamos nosotros colaborar de manera periódica con la elaboración y proveer a la Fundación u otras organizaciones que lo necesiten, porque creemos que esto contribuye de alguna manera al cuidado del medio ambiente y también genera una acción, digamos, de solidaria con la comunidad, y estamos viendo también en ese mismo aspecto, nosotros tenemos residuales de palets, que también estamos viendo también que forman parte del proceso constructivo, y estamos viendo como compañía de poder donarlos y establecer un mecanismo permanente de contribución, y bueno, ver en qué otras instancias también podemos continuar colaborando. En principio, los empleados, todos estamos como muy ansiosos, con muchas ganas, con mucha expectativa, y bueno, empezando a establecer un contacto que creemos que tiene que ser de largo plazo. Bueno, chicas, la verdad que seguramente en pocos días más, en poco tiempo, después de, bueno, cuando termine la semana, que recordemos que comienza mañana, porque no hablamos de fechas, es del 3 al 20. Sí, sí, es del 3, disculpame que te interrumpí. Es del 3 al 20, pero como tenemos tantas actividades, vamos a extenderlo un par de días más, así que seguramente hasta el 24 vamos a estar haciendo actividades en el marco del Give and Gain. Perfecto, o sea, para enterarte de todo, numeral Give and Gain, y vas a Twitter, Facebook, en todas las redes vas a enterarte de todo lo que todas las empresas y las organizaciones que están trabajando en forma articulada van a hacer durante todos estos días, y seguramente lo que va a seguir. Desde aquí, gracias Viviana por estar ahí. Saludos a todos ahí. Gracias, gracias Lucerito. Espérame, espérame, porque me están pasando un machetito. Ah, y por eso, a eso íbamos. Cómo, cómo, cómo te enteras de todo, tenés el blog de Give and Gain, que es Give and Gain, Give and Gain, Argentina.org, tenés el Facebook, que es facebook.com, Give and Gain, ARG, los twitter, el del SEAT, SEAT, guión bajo AR, o compromiso, guión bajo ORG, Instagram, arroba, Give and Gain, ARG, arroba, unirse, todo, durante toda la semana lo vas a tener, yo lo sumo, lo agrego, porque, por supuesto, y todos los medios que se han sumado, porque esto realmente es una movida muy interesante. Le digo algo, Alejandra, sonó su teléfono mientras iba la nota. Un montón de twitter, entonces. Un montón de twitter, ¿eh? Bueno, vio, menos mal que lo tenía Alberto, el teléfono se nota, no hubiéramos podido trabajar. Gracias, Cora. Gracias, Lucerito. Gracias, Viviana. Seguramente ya, ya cortó, pero bueno, ya le habíamos dado las gracias. Pronto vamos a contarles a todos nuestros oyentes los resultados, que sin lugar a dudas va a ser un éxito, como lo fue siempre, pero incrementándose. Muchas gracias por haber estado aquí. Esto fue nuestro espacio a unirse de hoy con el Give and Gain Argentina 2016. Y así nos vemos. Versátil, resistente y completamente reciclable. El acero está presente en todo lo que nos rodea, desde las rejillas de heladeras y cocinas, hasta el carrito del supermercado donde hacemos las compras. Asindar Grupo ArcelorMittal. Más de 70 años, transformando la industria del acero. Las cataratas, el fin del mundo, los lagos, la cordillera, las empanadas, los vinos, el tango. Conocé a Argentina volando por LAN. Disfruta nuestros 14 destinos con el mejor servicio. LAN, el encanto de volar. Fundación Carrefour y Escolas, organización internacional creada por el Papa Francisco, se unen para trabajar por los chicos del país. Y vos, simplemente donando el redondeo de tu vuelto a Escolas en cualquier Carrefour, también podés dar una mano. Fundación Carrefour se compromete a igualar tu donación y así juntos ayudar mucho más. En Carrefour no solo podés dar tu vuelto, podés dar una mano. El futuro está en las manos de ustedes. Molinos Río de la Plata, lo mejor de nosotros. Unirse, un espacio de reflexión y compromiso.